Esta es la historia de uno de los hombres más importantes del mundo. Más poderoso que cualquier brujo de una tribu, más poderoso que cualquier político, que cualquier obispo o incluso que cualquier psiquiatra. Su oficina es una mezcla de ministerio y confesionario. Cientos de personas de todo el mundo acuden a él para que le salve de la pobreza, la ruina y la desesperación.